Directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Santander promueven en Barranca Bermeja el programa Superamigo que busca darles a menores a cargo del Estado el calor de la familia que no tienen. Una misión muy importante que es darle lanzamiento a la estrategia de Superamigos en el municipio de Barranca Bermeja, la cual consiste en que estamos buscándole familias superamigas a niños declarados en situación de adoptabilidad que no pudieron acceder a un programa de adopción. En Santander este programa ha tenido amplia aceptación en los municipios a los que ha llegado. Lo único que requerimos es que las familias tengan la voluntad y el interés de crear vínculos sanos con estos niños y estas niñas, para lo cual se requiere que ingresen a la página del Bienestar Familiar www.icbf.gov.co, se inscriban, hagan un pequeño curso virtual que aproximadamente dura una media hora y posteriormente a ese curso les da una invitación para el 5 de mayo, para el primer encuentro con los niños en la sede recreacional de Inverba. Hasta el próximo 5 de mayo haya abierto el proceso de inscripción virtual para las familias que quieran hacer parte del programa Superamigos del ICBF.